¿Quién es el Junior H? ¿De dónde viene? ¿De qué familia? ¿Qué hacía? Yo era de un ranchito en Guanajuato. La verdad no había mucho. Uno no tenía tantas metas, tantos sueños, o al menos yo nunca me vi siendo como un artista. Pues estudiaba, iba a la escuela. Mi papá tenía un trabajo de forrajera con animales. Y así crecí, ¿no? Chambeando ahí con mi jefe, ayudándole. Hasta que, pues yo creo que a los 15 años se empezó a poner caliente ahí el pedo. Mi compu, empecé a comprarme mis instrumentos, la guitarra, cosas así. La música la llevaba de siempre, ¿no? Señor H, ¿cómo estás? Señor H, ¿cómo estás? Señor H, ¿cómo estás? Acá la rolita que había subido y ya estaba explotada, wey. Dos millones, un chingo de... Deja que fuiste al Oyecola, que fuiste assuntos... Deja que fuiste a Oyecola, que fuiste a ¡Suscríbete al canal!